Para más y mejores veinados, Glosora. Para más y mejores tangos, el Glosora Tango Plus. Se llama Selva, tiene nombre de mujer. Y es de moi. Y es de moi. Moi en francés quiere decir vos, vos en inglés quiere decir yo, o sea que es Rubén Nieto. Pero los muchachos están acá porque ocurre que... Ante este nuevo día que Dios nos ha dado, bendito sea este día. El viejo patio que da callejón, la galería, el alguibre, el rosal. La pajarera, la maca, el malbón, me ceban siempre en el recuerdo a mi pago y pomar. Veo a mi tarta contento y feliz, pitando un chala y me tamatea. Mientras mi mamá de letra ginar, secando vasos blancas manos con el delantar. Mientras mi mamá de letra ginar, secando vasos blancas manos con el delantar. Que tiempo feliz, el de la niñez, vela y yo no sé para qué pasará. Palabrita y Dios que dan ganas llorar, de solo pensar que no volverás. Mi vieja casita del pan, huipomán, porque sos parte de mi vida, te quiero cantar. Veo la cuja, el bracero, el telar. Y en la batea con puyos tapau está leudando el amasijo para hacer el pan. Y en la batea con puyos tapau está leudando el amasijo para hacer el pan. Me veo chango en el patio jugar, y el cashimoto mirarme y torear Oigo a mi mamá fregando la olla para hacer el guachalocro cantar y cantar Oigo a mi mamá fregando la olla para hacer el guachalocro cantar y cantar Que tiempo feliz el de la niñez, vela y yo no sé para qué pasará Palabrita y Dios que dan ganas llorar de solo pensar Que no, que no volverá mi vieja casita del barco Ipomán Porque sos parte de mi vida, te quiero cantar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video